Si no ha cansado contra mí, no te da, si no ha estado un gran salí. Aunque se devante, aunque todo se ha detrás, no creeré, si no creeré. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días sea con vosotros acá, la Rey del Cielo, y la Tierra, si no nos vemos aquí, nos vemos en el Cielo.